¿Qué es la sensación de la película? ¿Qué es la sensación de la película? ¿Qué es la sensación de la película? ¿Qué pasaría si de pronto todo se destruye porque yo ahora cojo y me doy cuenta de que nos pueden matar al salir a la calle? ¿Qué es la sensación de la película? Antes no pensábamos que ocurría, que era imposible, pero ahora vemos que los edificios se caen, aunque sea el edificio más emblemático de mi ciudad, o vemos que un camión arrasa con un grupo de puestos callejeros. En fin, que ya no, antes digamos que el terror era una cosa con una cierta lógica, decías en periodos de guerra, atacan a policías, a políticos, no, no, ahora es a cualquiera, a cualquiera, porque estamos todos con el punto de mira en nuestra frente. Y en ese sentido, claro, ¿quién eres tú? Primero, descubrir al asesino, ¿quién es culpable de eso? Y segundo, ¿cómo haces frente a eso? De eso trata la peli. Sí, porque lo que estás diciendo no se nota mucho. La idea es que no se note, o sea, que tú estás viendo la película y estás disfrutando de los personajes y ya está, o sea, tampoco vamos ahora de Ken Loach, ¿sabes? Pero, además es que no me gusta, pero lo fascinante es que cuando tú estás viendo la película te quedas con esa sensación, o sea, te ves implicado en los personajes y en las decisiones que toman, y en ese sentido de pronto dices, ¿yo qué haría? ¿Qué haría yo en esta situación? O igual la ves como una pesadilla, dices, qué horror que esto pase, ¿no? Y cuando acaba te sientes bien porque no vives esa situación, como en una pesadilla. Muy diferente. Alex nos brinda en cada momento, en lo que nuestra trayectoria nos ha unido. Y lo que te queda por bailar, Morena. Te da opciones de hacer cosas totalmente diferentes, eso se agradece muchísimo. Y este personaje, no solo mi personaje, sino creo que todos los que tenemos un recorrido relativamente largo en la historia, tienen un arco muy complejo y con muchos altibajos, ¿no? A la medida que va avanzando la película. Y eso ha sido un poco lo complicado, el ver cómo dosificábamos las dosis de drama, de angustia, de terror, de todas estas cosas para no quemar cartuchos antes de tiempo, ¿no? Toda la película tiene un recorrido muy largo de mucho thriller, mucho miedo, mucha angustia, mucha histeria, y no puedes estar en el escalón 10 de entrada, ¿no? Tienes que dosificar un poco ello. Creo que eso ha sido un poco lo que más quebraderos de cabeza a mí me ha dado, por lo menos. Pues me gustaría que me ofreciera lo que menos me espero, que es lo que ha pasado hasta ahora y que es lo que más me gusta, lo que más excita a los actores que esperamos, básicamente. A los actores y también al espectador lo que le gusta es el contraste, ¿no? O sea, que el arco evolutivo del personaje pues tenga contraste de cómo empieza y cómo acaba, ¿no? En esta película, por ejemplo, es mucho más fuerte que en el de Mi Gran Noche, Mi Gran Noche, que también es fascinante. Y es que, claro, es que vosotros os fijáis en cosas que los directores no nos fijamos, o sea, o que no, que vosotros no os dais cuenta de lo difícil que es. En el caso de Mi Gran Noche, por ejemplo, es complicadísimo hacer de tonta y no serlo. Quiero decir, que el espectador no diga, oh, es la tonta. Tiene que tener ese atractivo, por ejemplo, que tenía Marilyn, ¿no? Que nadie la llamaba tonta, porque no lo era, obviamente, pero te quiero decir que sí que jugaba con ello. Y entonces esa mezcla de seducción, de inocencia, de seducción, de, oh, Dios mío, puedo llegar a tener un acceso a esta mujer porque conozco las claves y de pronto dices, no, no las conozco en absoluto, se me está escurriendo, ah, me está utilizando, ah, se está haciendo la tonta, en fin, un montón de cosas que Blanca lo consigue con una mirada. No, no tiene por qué ser así, o sea, perfectamente me puedo basar en un único personaje. Lo que pasa es que me interesa que el protagonista sea un grupo de gente. Porque las películas tienen algo de alegórico y entonces en ese sentido tengo que representar una obra de teatro. Quiero decir, yo no, yo no me, o sea, mi obra de teatro favorita no es ocho horas con Mario, ¿vale? No, me gustan las, me gustan las obras de teatro en las que hay un montón de personajes en las que de pronto, pues, quiero decir, el arquetipo, ¿no? Hay un asesino y hay que descubrir quién es. Entonces, las obras de teatro de misterio me gustan mucho y yo creo que está presente en un montón de películas que no lo parecen, pero que lo son. Y películas que he hecho. En esta es muy evidente, que es como una especie de un cadáver en los postres, pero siniestro. Me lo paso muy bien haciendo eso. Hola amigos de Movies, estamos aquí Blanca y Alex, juntos para deciros que os queremos, que os queremos profundamente. Y que deseamos que sigamos juntos mucho tiempo. Quiero decir, Blanca y yo, y nosotros con Movies, y en general los espectadores con Movies, y bueno, eso. Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada, ¿no? Lo están tapando los asesinatos. Si el peligro es tan grande, no van a parar ante nada. Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro. ¡No lo toques! ¿Cómo estás disfrutando, zorra? Nos van a verter ahí abajo. El día de la ira ha llegado. ¡Que estemos en el bar! ¡No! 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 ¡No!